Las palabras del señor Luis, vamos al oso, vamos a por la muñeca y salen, al lío, vamos al lío. Buenas, yo soy Piros y esto es Ciudad del Airsoft. Todos los metros que no cojamos ahora, después no hay manera. Vamos al lío. Bueno, vamos allá. En realidad sí, porque te metes a poner los parapetos. Escucha, en realidad sí, porque ya está con el parapeto, ya está abierto. Vale, vale, oído. Oh, ahí te has grabado. Cuento, cuento, cuento. Cuento. Vamos allá, ahí tío. Vamos arriba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le ha silbado esa, tío! ¿No? ¡Le ha silbado! ¡Me ha buscado! ¡Me ha buscado! No, no, me ha buscado, me ha buscado, pero no me ha dado ¡Hostia! ¡Le he dado, le he dado! ¡Al del árbol le he dado, eh! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! Vale, lo he visto Lo he visto, lo he visto Luis, mírame Justamente enfrente mío, ¿tú ves la esquina que hace una L? Sí Pues ahí justo está ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Oh, pio! ¡Vamos! Cuidado que por ahí había un franco alto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!